¿Cuál es la mejor frecuencia de riego del olivo? ¿Es mejor regar más veces con menos agua o regar menos veces con más agua? Si estás aquí es porque quizás te estás planteando si estás regando bien, si podrías aprovechar mejor el agua o quizás simplemente necesitas conocer cuáles son las variables que determinan la mejor frecuencia de riego. Lo que sí te puedo decir desde mi experiencia es que es mucho más importante conocer y dominar bien la frecuencia y dosis de riego diaria que se le aplica al olivo que el volumen final total que le damos en la temporada de riego a una planta. Por eso en este vídeo vamos a analizar en profundidad cómo llegar a una buena frecuencia de riego que nos dé los mejores resultados siendo mucho más eficiente y eficaz con el uso del agua de riego. Es muy importante entender que la frecuencia de riego, la dosificación de riego que le damos cada día a la planta no es algo que sea estático sino es algo dinámico que va cambiando conforme van cambiando el olivo y otros factores asociados a la frecuencia de riego. Y entonces ¿cuáles son estos factores asociados a la frecuencia de riego? Pues bien, la elección de la frecuencia de riego hay que hacerla teniendo en cuenta los siguientes factores. Lo primero es cuál es la textura y cantidad de materia orgánica que tenemos en el suelo. ¿Por qué? Te voy a poner varios ejemplos para que lo entiendas. Por ejemplo, suelos arcillosos son suelos que tienen una baja tasa de infiltración de agua pero tienen una alta tasa de retención de agua. Por tanto, aquí en este caso tenemos que dar riego que tenga un intervalo de tiempo más largo pero sin embargo con mayor cantidad de agua. Es decir, tenemos que aportar grandes cantidades y luego espaciar los riegos más allá en el tiempo. Sin embargo, suelos arenosos son suelos que percolan el agua de una forma muy rápida. Sin embargo, no tienen una alta tasa de retención de agua. Por tanto, si aportamos riegos abundantes lo que estamos haciendo es filtrar el agua en el suelo y por tanto despilfarrarla. Por eso tenemos que buscar riegos más frecuentes y con menos cantidad de agua. Luego también la materia orgánica influye de una forma decisiva y es que la materia orgánica tiene la capacidad de absorber una gran cantidad de agua. Por tanto, en cualquier caso, en suelo arcilloso, en suelo arenoso nos aumenta la capacidad de retención de agua pero que también nos aumenta por esa mejora de la estructura la capacidad de infiltración de agua. Con lo cual, esa frecuencia la vamos a tener que ir adaptando según la cantidad de materia orgánica que tengamos y según la textura que tengamos en el suelo. Otro factor clave es la evapotranspiración que tenemos en ese momento. Lógicamente, en momentos donde la tasa evaporativa de agua tanto desde el suelo como desde la planta es alta es decir, momentos donde hay altas temperaturas con viento seco lógicamente en ese momento tenemos que intensificar el aporte de agua sin embargo, en momentos donde la temperatura es más suave y donde la humedad relativa es alta pues lógicamente tenemos que o podemos reducir la dosis de agua y aumentar lo que es, perdón, disminuir la frecuencia aumentando el plazo entre riego y riego. Y luego también es necesario entender que mientras más cantidad de agua haya almacenada en el suelo más fácil no será de ir manteniendo húmedo el bulbo húmedo donde estamos haciendo el riego. De esta manera, a medida que el suelo se va secando nos va costando más trabajo y por tanto más cantidad de agua ir manteniendo el bulbo húmedo y por tanto tenemos que ir jugando con la frecuencia de esa manera. Así que en resumen tenemos que tener en cuenta estos tres factores clave para adecuar bien la frecuencia de riego a la zona de la finca en la que estemos y al tipo de plantación también que tengamos. También para poder determinar de una forma un poco más precisa esa frecuencia de riego óptima para nuestra finca o para un determinado sector de riego tenemos que conocer tres factores clave que tienen relación entre el suelo y el agua en el suelo. El primer factor es la capacidad de saturación o el suelo en saturación es cuando el suelo tiene todos sus poros llenos de agua es decir, cuando el suelo ya no admite más agua y lo que hace es percolar parte del agua que le aportamos y escurrir de forma superficial ese agua que le estamos aportando es decir, es la máxima cantidad de agua que un suelo puede admitir. Luego tenemos la capacidad de campo que es cuando el exceso de agua se ha ido bien por percolación, bien por escorrentía el suelo es capaz de retener una cierta cantidad de agua de una forma estable entonces ese porcentaje de humedad se le llama la capacidad de campo y luego tenemos el punto de marchite que es un suelo ya suficientemente seco como para que la planta no tenga la capacidad de absorber agua de ese suelo y por tanto se marchita. ¿Y por qué es importante conocer estos factores? o estos digamos conceptos porque nos va a ayudar muchísimo a saber regar y a saber determinar la frecuencia justo en la finca o en el sector en el que estamos trabajando y conocer estos tres factores es muy importante a la hora de utilizar herramientas como por ejemplo los sensores de humedad que os voy a mostrar justo ahora. un sensor de humedad es una herramienta que nos da la capacidad de saber qué porcentaje de humedad tenemos en el suelo por ejemplo aquí estamos viendo el sector número 5 en el inicio de la campaña de riego de este año y lo que se puede observar como existe una estabilidad con esa raya azul que estáis viendo esa estabilidad lo que nos está marcando básicamente es esa capacidad de campo que tiene el suelo incluso ya está con una si vemos la tendencia en los últimos dos meses ya estaba descendente ¿vale? y luego vemos que con la aplicación de riego llega a un máximo y en ese máximo se mantiene durante un par de días ¿esto qué significa? voy a intentar a ver, voy a ver si puedo ahí ponerlo un poquito más cercano ahí está entonces aquí ya se puede ver como una vez que llega la saturación que ya prácticamente la línea roja ya estamos saturando el agua entonces cuando el agua llega a la profundidad que nosotros queremos el agua lo que está haciendo es drenarse y por tanto estamos tirando el agua entonces ¿qué es lo que hacemos? lo que hacemos es que cuando la humedad el frente de humedad llega a la profundidad que nosotros queremos cortamos de esa manera permitimos que la planta extraiga el agua permitimos que ese agua vaya a bajar por otros 10-20 centímetros hasta el límite máximo de las raíces del cultivo en este caso del olivo y luego cuando vemos que la humedad desciende hasta un nivel que consideramos que es un nivel medio entre la capacidad de campo y el punto de marchite pues entonces decidimos volver a regar esto nos permite regar o establecer frecuencias de riego como por ejemplo la que tenemos aquí más amplia en este caso pues tenemos un riego desde el día 16 hasta el día 22 son 6 días que pasa entre un riego y otro ¿vale? porque hemos determinado que la humedad que había en el suelo era suficiente para el tipo de suelo en el que teníamos sin embargo aquí tenemos otros sectores que podéis ver aquí como la humedad baja mucho a cierta profundidad y en otra profundidad pues se mantiene más o menos estable entonces las herramientas que a día de hoy tenemos nosotros para saber determinar de una manera adecuada la frecuencia es una conocer nuestro suelo teniendo en cuenta la textura y la estructura del suelo a través de la materia orgánica y por otro lado para saber determinar en tiempo real cuál es la humedad que tenemos en el suelo tenemos que irnos a la utilización de sensores de humedad que ya hay empresas especialistas nosotros por ejemplo trabajamos con plantajes son empresas especialistas en lo que son sensorización de la humedad en el suelo y de esta manera nosotros como técnicos como agricultores decidimos cuándo cuánto y cómo regar de esta manera determinamos de una forma exacta la frecuencia de riego como decía y me gustaría que esto quedara grabado a fuego es es mucho más importante saber la frecuencia de riego y la dosis de riego que le voy a dar a mis plantas mucho más que el volumen total de agua que le voy a dar al final de la campaña estos son datos que nos ayudan a tomar decisiones inteligentes decisiones que dan resultados muy positivos y al final nos ayudan a tener éxito en la gestión de nuestra finca y a laurya y el otro Gracias por ver el video.